Buenas noches, se descarrila un tren en la línea 12 del metro, hace unos minutos, no tiene mucho esto, en la estación Oliva y Tezonco, aquí a través de la periodista Pamela Cerdera, que le hacen llegar a este video, vamos a poner el audio. Y se cayó un tren, hay gente muerta y herida, el puente de Marcelo. Afectada por el temblor de 2017, vamos a poner de nuevo aquí el audio. Es en metro Olivos, en medio de metro Olivos, en metro Tezonco, se cayó el puente y se cayó un tren ahí, hay gente muerta y herida, el puente. Hay que recordar que en esa época, en 2017, pues esa parte de Xochimilco, Iztapalapa, quedó muy afectada por el sismo de 2017, el 19 de septiembre. Y pues bueno, vamos a ver qué más se informa aquí en Twitter. Vamos a buscar Tezonco. Twitter es una de las mejores fuentes de información para lo que pasa en tiempo real. Y pues bueno, aquí ya hay otras imágenes. Es impresionante, impresionante lo que está pasando en la línea 12. Se ve catastrófico. El último accidente de esta magnitud en la historia del metro es uno ocurrido en viaducto, en viaducto en los 70's. Vamos a ponerlo aquí. Para comparar. Del metro, este, 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 el que está ocurriendo ahora mismo es, es impresionante. Es impresionante. Este, este, este es el, el accidente que fue en 1975, el 20 de octubre. Sin embargo, aquí, vamos a ver aquí uno de los videos, a ver si hay imágenes. Vamos a quitarle aquí el audio para que no nos interrumpa. Pero, es impresionante lo que está pasando. Y en ese momento, vamos a buscar mejor en Google para encontrar una imagen más adecuada. Aquí está. Es inevitable pensar con lo que está pasando en Tezonco. Vamos a poner de nuevo las imágenes. Es inevitable pensar lo que está pasando ahora mismo. Ahí, aquí está, miren. Vamos a congelar el cuadro. Hay que pedirle a la gente que se está buscando familiares. Se reporten al 56 58 11 11 el teléfono de Locatel. Es increíble lo que está pasando hace unos minutos. Vamos a esperar mayor información oficial. No pierdan. Pues. Es impresionante. Es, francamente, impresionante esto que está pasando. Se colapsó uno de los puentes. Aquí se ve, parece mejor. Y pues bueno. Vamos a esperar más información. Por lo pronto, gracias por acompañar esta transmisión. Pero es inevitable pensar en este accidente del 75. Y parece que este puede ser, por lo que se ve, muchísimo más grave. Buenas noches. Bien.